Ramsés Pech Razo, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo al doctor. Bien, bien, todavía no tenemos a Raimundo Tenorio en la línea, pero una vez que esté, lo ligamos. Ramsés, la preocupación del anuncio que hace el director de Pemex el día de hoy es, por un lado, asegura que hay los recursos suficientes para que soporte estos embates Pemex, pero que su problema es de liquidez, entonces, ¿por qué recortar más de 25 mil plazas o empleos y todavía programando unos 35 mil recortes más? Sí, lo que pasa es que él está hablando de liquidez en cuanto a las reservas que tiene Pemex que les prestaron por parte de la nación para dedicar. Pero entonces no son activos propios de Pemex porque lo que tiene es un pasivo, ¿no? Un pasivo del tamaño del mundo. No, pero a ver, los pasivos que tiene él es de la deuda que se tiene de las jubilaciones y de los préstamos que se endeudaron por más de 40 años. Ahí lo que estás hablando es de los pasivos laborales. Laborales y lo que tienen de deuda, son dos cosas que tienen ahí. ¿Y entonces por qué el director de Pemex nos dice que tienen los suficientes recursos y de lo que estamos hablando son de pasivos? No, lo que tienen suficientes recursos ellos son para poder sacar el hidrocarburo y la venta de ese hidrocarburo les ayuda a mantener sus estados financieros de ahora en adelante, cosa que antes no le dejaban a Pemex. Acuérdate que Pemex tenía que entregar mayor cantidad de dinero a la nación. Ahora lo que tiene que hacer es cubrir primero sus costos y después tener su ganancia. Y dentro de esos costos están los derechos e impuestos que pagan a la nación. Entonces lo que tiene Pemex ahorita es una proyección de largo plazo con las reservas para poder sacar el hidrocarburo y poder cubrir cuando menos sus costos fijos que están incluidos los impuestos. Ramsés, ¿vale la pena que Petróleos Mexicanos o la empresa mexicana salga al mercado internacional a competir en esta guerra de precios cuando tiene asegurado un mercado interno de 1.250.000 barriles diarios? No, ok. Lo que está produciendo Pemex ahorita son 2.150.000, si no me equivoco. Ajá. 1.250.000 barriles. Exactamente. Pero el mercado interno consume 1.250.000 barriles. ¿Vale la pena irse a pelear o hacerle la guerra a los demás productores? Sí, porque acuérdate que el problema que tenemos nosotros es que el hidrocarburo se vende en dólares y venderlo en forma interna, ahorita no hay tanta liquidez por el tipo de cambio. Entonces lo conveniente es ver que en la pandemia internacional si hay la liquidez de tipo de cambio por el dólar y nos conviene a nosotros por el tipo de cambio ahorita para hacer la conversión. Pero hay que recordar una cosa muy importante, a ver, Pemex ya no es la empresa que necesita hacer todo lo que estaba en la cadena productiva de la parte de hidrocarburos. Pero nunca lo ha hecho, porque apenas con las refinerías que teníamos dábamos media batalla, ¿no? Un 25% del consumo interno, pero en la actualidad ni eso. Por eso sí, pero lo que pasa es que a Pemex le dejamos toda la carga hasta el 80%, o sea, le dejamos esa refinación petroquímica, fertilizantes, movilización, comercialización, un montón de cosas que no requería hacer. Lo que tiene que hacer hoy la empresa ante este recorte y ante la nueva apertura del mercado es dedicarse solo a la parte de Pemex, exploración y producción, perforación de pozos y la parte de la administración de los yacimientos que tienen dentro de la ronda cero. Eso es lo que debería dedicarse. Y lo resto debería dedicarse, dejárselo al mercado que lo absorba en función que esa nueva forma necesitan inversión en la refinería, necesitan nuevos ductos, necesitan petroquímicas y fertilizantes. Eso es lo importante que tendría que hacer Pemex, ya dejar que el mercado absorba eso. Claro, oye, Pemex tenía un pasivo con sus proveedores más o menos de 147 mil millones de pesos todavía hasta el 2015. ¿Cómo van a hacer para pagarle a los proveedores si no tienen el dinero? Están ahorcando a los proveedores, ¿no? Sí, esa es una buena pregunta, ¿cómo le van a hacer? Porque a la falta de liquidez necesita un flujo de efectivo, lo que no tiene Pemex ahorita es flujo de efectivo. Porque recuérdate que el presupuesto que le asignan a Pemex no significa que el primero de enero tiene todo el presupuesto, sino se baja paulatinamente en función de lo que planearon. Entonces ahorita lo que tendría que hacer Pemex es ver cómo paga primero sus deudas de pasivo de dinero que tiene a préstamos y después tendría que empezar ya a pagar a los proveedores que tienen más de 180 días hasta 200 días de deuda. O sea, que no han recibido su pago. Bueno, recuerdo que de manera unilateral Petróleos Mexicanos le avisó a sus proveedores que les iba a pagar hasta dentro de 180 días. ¿Cómo van a hacer estos proveedores para financiarse y subsistir? No, pero muchas de las compañías lo que van a hacer es, por ejemplo, hay una cláusula que tienes en los contratos que cuando sale el 60% de todo lo que se ejerce del contrato en dinero, tú puedes pedir una cláusula de cancelación del contrato. Estás dentro de tu derecho. Entonces si muchas compañías no tienen la forma y no tienen los recursos, pudieran hacer esto como una opción de solicitarle a Pemex que por favor les cancelaran el contrato porque eso está dentro de las cláusulas. Pero si cancelan el contrato y no les pagan, están condenando a la desaparición de esas empresas, ¿no? No, acuérdate que Pemex está bajo la ley mercantil. Al estar bajo la ley mercantil, tú antes de hacer eso tienes que ir con un juez y decirle mira, estoy cancelando el contrato, mi deuda es tanto, tanto, tanto y tiene que haber un acuerdo. Recuérdate que ya no estás contra la paraestatal, sino es ahora con una empresa que está bajo la ley mercantil. Una empresa productiva del Estado, pero cuando las demandan se ponen la cachucha de Estado y te mandan a hablar, ¿no? Sí. Ahí, ¿cuál sería la expectativa que podríamos tener ante el anuncio que hizo el día de hoy el director general de Pemex? Bueno, lo importante es, por ejemplo, en la página de Pemex, donde está el boletín, ahí hay una tablita muy buena donde está diciendo la reducción que se va a tener por cada una de las áreas. Como podemos ver las empresas productivas, lo de Pemex, exploración y producción. O sea, se van a seguir achicando. Sí, ahí está clasificado. De los 100 mil millones de la reducción, son 47 mil millones más o menos números para Pemex, exploración y producción, y 32 mil millones, que es lo que es de transformación industrial. Quiere decir que el rubro de transformación industrial se está contrayendo de lo que se tenía planeado. Y lo que se está contrayendo también es en la parte de perforación y terminaciones de pozos. O sea que la reducción prácticamente es de 79 mil millones de pesos. Directamente en rubros donde influye en el proceso de hidrocarburos. El resto es capaz de correr administrativa. En el análisis internacional, ¿qué expectativas hay de que se aumente la demanda del crudo y pudiera subir el precio eventualmente? No, esto va a subir hasta por ahí en 2019, porque ahorita la demanda del crudo, o sea, la producción está más o menos contra la demanda, una diferencia del 3%, y esto lo tenemos desde hace más de cuatro años. Entonces, un aumento de la demanda todavía no lo veo visible. Ya vemos que es lo que hizo Arabia y todos los países de conservar su producción en la producción de enero. La aportación que hacía Pemex en promedio al gasto de la República vendría siendo de cuánto, un 30%, 40%? Más o menos el gasto, sí, porque acuérdate que ahora son dos rubros, lo que vende por exportación y los derechos. Esto indiscutiblemente va a obligar a hacer cortes en los gastos que se tienen de gobierno, sin lugar a dudas, ¿no? Y esto también afectará al mercado, ¿no? A todas las industrias y a las empresas mexicanas. Ramsés Pech, te agradezco muchísimo tus comentarios, el análisis que nos has hecho para poner en perspectiva lo que está sucediendo y el anuncio que hace el director de Petróleos Mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y cuídense, que estén buena tarde.